¡Arriba! Porque ahora todo el mundo va a bailar el pasito de la... ¡Y donde estás tu neto en No te Miro! ¡Vamos! ¡Súbira! ¡You know! Llegando a la pared nos pusimos a pisgar Una vez en el coro que tuvimos que comprar Las mujeres se acercaron nos pusimos a bailar ¡Ojalá no hubiera tantas cosas que toquen más tribal! Y moviéndose a pesito, sacudiendo despacito Sacudiendo la canadera combineando en rapido Moviendo ese cosito, sacudiendo despacito Sacudiendo la canadera combineando ese culito Comeando en la pared Ave, 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 ave! ¡Ae, ave, ave! ¡J parap Nós, julio! Y ahora tienes elante en uno. 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 Y ahora tienes elante en uno.